¡Suscríbete! ¿En qué ciudad se cumplió la tiranice del fondo? ¡Yo, yo, yo! ¿Por qué? ¿En qué estado se cumplió la tiranice del fondo? ¡Yo, yo, yo! ¡México! ¡Muy bien! ¿En qué estado se cumplió la tiranice del fondo? ¡Yo, yo, yo! ¿En qué estado se cumplió la tiranice del fondo? ¿En qué estado se cumplió la máquina? ¡Yo, yo, yo! Gracias.